... Amigos, ya está ahora 3.15 minutos, vamos a trasladarnos a la Casa Amarilla. Y en estos momentos la Ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se reúne con el Canciller Español, Antonio Pérez Hernández. Ahí está nuestro compañero Jesús Manzanares con detalles. Jesús, te escuchamos, buenas tardes. Gracias amigos de Venezolana de Televisión, vamos a escuchar declaraciones de Delcy Rodríguez, la Canciller de la República, quien tiene importante información que ofrecerá a nuestro país sobre las relaciones entre España y Venezuela. Escuchemos. ...intervencionismo, vengan de donde vengan, que como se lo hice saber a su embajador, le leí las declaraciones de los últimos seis meses, año 2014, año 2015, que autoridades de su país, hasta ministros de asuntos sin importancia, vienen a pronunciarse en contra de Venezuela, en contra de sus poderes legítimos y en contra de sus decisiones soberanas. Nosotros no vamos a admitir intervencionismo, injerencismo de ningún tipo. Si hace falta que todos los días tengamos que repetir al cansancio que deben respetarse las normas que rigen el derecho internacional para las relaciones internacionales, así lo haremos. Yo le leí declaración injerencista e irrespetuosa de nuestras instituciones una a una, día a día, y en cada una de estas declaraciones le iba señalando qué principios internacionales estaba violentando su gobierno. Le iba señalando, además, qué normas del derecho internacional se estaban irrespetando. Nosotros hacemos un llamado nuevamente al gobierno de España para que respete la soberanía de Venezuela, para que respete al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que fue el gobierno que eligieron los venezolanos y las venezolanas. Y por eso pedimos respeto a su pueblo también. Es la voluntad firme del pueblo de Venezuela que el presidente Maduro lleve las riendas como jefe de Estado y como jefe de gobierno. De tal forma que hemos ratificado al embajador del Reino de España en Venezuela que las autoridades de su gobierno deben ceñirse al estricto apego al derecho internacional público. Nosotros no podemos permitir injerencismo de ningún tipo, venga de donde venga. Esos guiones imperiales ya no gobiernan ni a Venezuela, ni a América Latina y el Caribe. Esto se demostró en la reciente cumbre de las Américas celebrada en Panamá, donde todos los gobiernos se levantaron como uno solo y hablaron un solo lenguaje. Y dijeron, no aceptamos, no admitimos derecho imperial alguno, norma imperial alguna, declaraciones injerencistas. Todos los gobiernos, ustedes vieron bien las intervenciones, se pronunciaron en un solo lenguaje, que es el lenguaje del respeto a la soberanía e independencia de las naciones, el respeto a la igualdad soberana de los Estados. Ha llevado, pues, el embajador de España en Venezuela, este mensaje a su gobierno. Y, al mismo tiempo, nosotros estamos siguiendo instrucciones del presidente Maduro, haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones entre España y Venezuela. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo instrucciones del presidente Maduro. ¿Pudiéramos decir en qué estatus están las relaciones en este momento entre España y Venezuela? Tomando en cuenta que el embajador nuestro, de venezolano, también fue citado por la Cancillería de España. ¿Y qué otras iniciativas? Tomando en cuenta que el presidente ha pedido iniciativas políticas, sociales y diplomáticas para enfrentar esta situación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pronto haremos saber públicamente cuáles son las medidas que oportunamente haremos conocer sobre la revisión del estatus de las relaciones entre ambos países. Muchísimas gracias. Entonces, eran las palabras de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delsi Rodríguez Gómez, ofreciendo detalles sobre lo que fue su reunión con el embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez Hernández, quien acudió entonces a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, para señalar y para recibir el reclamo, precisamente del gobierno nacional, dadas las constantes agresiones, no solamente del Congreso del Reino de España, sino también de diversos medios de comunicación y personeros políticos del gobierno de España interesados en una campaña para malponer a nuestro país en Europa. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.